Un asado de todo, de masa madre local, de tipo de las carillas, de si vale no lo vale, de precio de la energía y evoluciones futuras, y a mi me cuesta trabajo, bebé por la factura, que solo este minuto coge y te explica con mucha calma, como ilusionada daba por el volcán que se vio en la palma, mi cuya mantiene de todo, o no sabe cómo y dónde, se puede poner una cita para los torrinos y salud responde, que la corra me lleva a tener un brazo para comer, y que no me salga ninguna rima.